En este momento celebrar esta Eucaristía pidiendo por la salud de un niño de Juan José Carvajal, hijo de Carlos Andrés Carvajal que es un comerciante de acá, de este sector y que está bastante enfermo entonces vamos a orar, vamos a pedir por ese niño, Juan José Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos al Señor, oh Dios, en cuya disposición la familia tiene su firme fundamento Acoge compasivo las oraciones de tus siervos y haz que siguiendo los ejemplos de virtudes domésticas de la sagrada familia de tu unicénito y la sumisión de su caridad Podamos disfrutar de los premios eternos en la alegría de tu casa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Y es un momento para darle gracias a Dios por todos esos dones, todos esos regalos que el Señor a cada uno nos regala Vamos a celebrar, que la misa la celebramos todos Con mucha fe en el Señor que es el dueño de nuestra vida Por Él estamos aquí, por Él existimos Y vamos a entregarle al Señor todas esas preocupaciones Todos esos problemas que tenemos hoy Todas esas necesidades en nuestra familia o nuestras Vamos a pedir también por cada uno de los que estamos aquí Celebrando esta Eucaristía Que bueno que todos coloquemos ese granito de arena Miren donde estamos, en esta plaza donde ha habido muchos problemas En donde se ha recuperado el espacio público Y este lugar es de todos Y todos tenemos que colocar ese granito de arena para que cada día sea mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!